Yo recién le decía a Luisito lo lindo que es conocer la historia de alguien, porque nosotros lo conocemos por todo lo que te vemos en televisión, lo que te hemos visto en teatro, en cine. ¿Cuántas películas hiciste? No sé bien, un poco más de 50. ¡Está maravilla! Y todas dejaron una historia. Tenés frases que uno no se olvida, pero yo le contaba al equipo, un día estábamos comiendo en Pipo con Zipe Lincoski. Vos entraste a saludar y le dijiste, ¡ay, te tenía que decir algo, pero mi amigo, el italiano, no me permite recordar! Y entonces Zipe te dijo, ¿qué amigo italiano? ¡Franco, le dijiste! ¿Qué franco? ¡Franco deterioro! Me quedó grabado eso, porque te doy el copyright siempre que digo, no es el alemán, es el italiano. ¡Franco deterioro! ¿De dónde lo sacaste eso? Nadie me lo contó, es ingeniosísimo. Es un nombre y apellido italiano. Quiero que escuches a alguien que te quiere mucho y que quiso saludarte. ¿Puede ser, señor director? Como amigo, como amigo de mi padre en momentos muy difíciles, como militante de la Unión Cívica Radical, es tanto lo que podría decir, pero es imposible hacerlo en un minuto. Por eso permítanme resumir, sin ser muy fiel a todo lo que siento, expresando lo siguiente. Muchas gracias, Luis, por el partido. Muchas gracias, como militante que soy de la Unión Cívica Radical, por tu militancia. Más allá de las diferencias que podemos tener, de las diferencias o diferente mirada que podemos tener sobre la coyuntura. Muchas gracias por el partido. Muchas gracias por tu amistad. Y muchísimas gracias por tu amistad, tu acompañamiento a otro militante de este partido. En momentos muy difíciles, cuando no era tan fácil ser amigo de ese militante. Me refiero a Raúl Alfonsín. Muchísimas gracias, Luis, por haberlo ayudado en momentos tan difíciles, con tu militancia y con tu acompañamiento. Muy bien, muy agradecido, muy lindo. Lindo que te digan eso. Claro. Y que reconozcan, porque sé que lo tuyo fue a Don Orem, al lado de Ricardo. Sí. Fuiste asesor cultural, dejando tiempo, como decís vos, de mirar la biblioteca, de hacer cosas en casa. No debe haber sido fácil. Yo fui asesor de Alfonsín, en forma de Don Orem, porque yo quería volver a trabajar. Porque yo estuve, digamos, yo formé parte de la lista negra durante toda la dictadura, no podía hacer televisión, no podía hacer cine. No solo eso, estuviste secuestrado. Sí, sí. Y te salvaste gracias a Gila y a un milico que era legalista, porque lo sabía también. Sí, sí, sí. Don Arturo, el general Arturo Corbeta. Está bueno recordarlo. Lo hice con mucho gusto, lo hice con mucho gusto. Y ahora estás haciendo, acaban de estrenar una película donde hacés Rabino. Sí. Hiciste de cura. ¿Qué te falta? ¿Hacer imán? Imán. Nada más. A ver en qué película podemos meter. Decime, ¿y qué sabes de las religiones? Yo no soy un hombre de las religiones, soy muy respetuoso de las religiones. Me gusta mucho entrar a los ámbitos religiosos. He tenido la suerte de conocer Estambul y esa mezquita. Ah, viste lo que es la mezquita azul. Es una cosa extraordinaria, así como conocí hace unos años con el doctor Alfonsín en los 92. No me digas que estuviste en el Muro de los Lamentos. No, nunca estuve en Jerusalén. Esta es una deuda que tengo, una de esas. Eso es para el tiempo libre que te estás... Ya la puedo saldar. Pero estuve en la mezquita catedral de la ciudad de Córdoba, en Andalucía. Es una cosa extraordinaria. De modo que, bueno, y además conocí una de las primeras, de los primeros templos, sinagogas que registra el judaísmo y que está en la ciudad de Toledo, que después se transformó en iglesia. Y esa ahora es un museo y se llama Santa María, la sinagoga se llama Santa María la Blanca. Bueno, vos sabés que la familia de Alieto Guadañi era de Toledo y de esa sinagoga. Me contaba la vez pasada. Alieto Guadañi me dice, usted sabe que yo tengo que ver con la judeidad y con Toledo. Y me dijo la más antigua de todas. Santa María la Blanca, sí. Tal cual. Y esos recintos a mí me producen una emoción muy particular y soy muy respetuoso de los credos religiosos. ¿Nunca se te ocurrió escribir un libro? Sí, se me ocurrió. Lo hice con el apoyo y el socorro de un investigador y de un periodista, pero en un momento determinado en que habíamos terminado la tarea del armado, yo no me reconocí en el libro y eso quedó trunco. Pero en una de esas, en ese tiempo que me voy a tomar, voy a agregar algunos episodios nuevos de mi vida. Lo que tengo es el título. Lo que me estaba acordando... El título del libro, sí. ¿Cuál es? A ver. Antes de que me olvide. Está buenísimo. Un libro de memorias. Está buenísimo. Yo estaba pensando en una obra de teatro que hiciste con Aguada que se llamaba Justo lo mejor de mi vida. Sí, y ahora tengo el gusto de haber dirigido una nueva versión con Miguel Ángel Rodríguez. ¿Vos lo dirigiste? Yo lo dirigí. Con Diego Pérez y Miguel Ángel Rodríguez. Sí, y están haciendo un espectáculo extraordinario. Quiero ir a verlo porque esa obra me hizo llorar tanto. Anda a verla. Voy a ir. Anda a verla. Porque además no es tan frecuente que puedas ver dos versiones de la misma obra y sobre todo si la primera vez te gustó tanto. Me encantó. Yo estoy muy confiado en eso. Anda a verla que te va a encantar. ¿Sabés qué me pasó con esa obra? Salí del teatro y me quedé pensando. La cantidad de cosas que uno deja de hacer. Mirá, lo mismo que hablábamos cuando empezó el programa. Claro. Las cosas que uno dice, bueno, ahora voy a hacerlas y bueno, justo... Kunil Cabanella, de quien también hablamos hace un rato, nos decía, yo no lo tuve de maestro porque cuando entraba yo a cuarto año, él se jubiló. Pero íbamos antes de ahora al conservatorio porque siempre se asomaba y nos gustaba escucharlo. Y él decía, recuerdo una vez, es una definición extraordinaria que no me la olvidé, que dijo, el ideal del teatro es que la obra no termine cuando baja el telón. Es lo que acabas de decirme vos. Tal cual. Bueno, pasó lo mismo con Parque Lesama. Con Parque Lesama pasaba muchísimo. Vos empezabas, vos sabés que yo salía del teatro y empezaba, me acordaba de mis abuelos. Claro. Y empecé a valorizar tanta gente grande que cuando uno es joven no la escucha y uno después dice, pucha... Y yo le digo a mis nietos, le digo, aprovechen a la abuela, le digo, porque el día de mañana... Claro, les va a pasar como me pasó a mí, que no aproveché a mis abuelos con la cantidad de cosas que me podían contar. Qué lindo que puedas seguir haciendo esto, lo que te gusta. Es verdad. Y disfrutar de la vida. Es un privilegio. Pero me quedo esperando el libro, antes de que se te olvide. Bueno. Chao. Un placer. Chao, querida. Esto es para vos. Ah, es un regalito, a ver. Este es un regalito. Esta planta, vamos a bajarla, se llama suculenta. Ay, sí, no me digas, qué linda. Son las que necesitan poca agua. Sí, sí, sí. Pero tienen vida como los que tenemos juventud acumulada. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy agradecido. Y con muy poco amor salimos adelante. Gracias, querida. Y seguir dando tu arte. Gracias. Porque es un placer verte en cine, verte en teatro, y va a ser un placer leer tu libro. Gracias, querida. Luis Grandoni, un grande, acá por juventud acumulada, para que usted lo disfrute como lo acabo de disfrutar yo. Nos volvemos a encontrar acá, en la TV Pública Argentina, ¿cuándo? Sábado, a las tres de la tarde. Gracias por estar del otro lado. Y gracias por acompañarnos. Gracias, querida. Gracias. Gracias.